Definitivamente a unas de las personas que le ha tocado vivir momentos amargos es Adamari López, pues además que está atravesando por una separación con quien era su pareja actual, recordemos que también pasó por algo semejante cuando se divorció de Luis Fonsi, y ella aseguró que Fonsi la había lastimado muchísimo más que la enfermedad por la que ella padeció. Así como lo acabo de comentar, Adamari sobrevivió a una terrible enfermedad en el 2005, le dieron esta noticia y ya cuenta que fue muy difícil asimilarla. Cuando me descubrieron la enfermedad fue impactante, fue un momento difícil, duro, era una montaña rusa de emociones donde no sabía qué pensar, no entendí lo que me estaba pasando. En medio de estos problemas, tuvo una gran alegría, ya que en el 2006 se casó con el cantante Luis Fonsi, quien había dejado todo por ayudarla, pero esto no duró mucho, y el segundo padecimiento con el que tuvo que lidiar fue con el divorcio de este matrimonio. A pesar de que en el medio eran una pareja muy popular, de la noche a la mañana todo se acabó y nadie se explicaba el porqué. Pero pasado unos años, Javier Seriani, quien actualmente conduce el programa de Chisme no Like, confirmó en TV y novelas cuál había sido la causa de la separación entre Luis Fonsi y Adamari López. Al parecer fueron los engaños de parte del cantante. Luis fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente, pero así como me brindó ese apoyo, enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir. Así lo confesó Adamari, y me dijo, Una vez que no me quería como mujer, creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas, con locura, te dice que no te quiere como mujer, se te cae el mundo, es mucho más duro que pasar por un padecimiento. Para mí, así lo fue. Aunque Luis Fonsi negó totalmente esto que había comentado Adamari, que según todo fue algo planificado para dañar su imagen y así tener más ventas en su libro. Y para finalizar con estos momentos duros, en estos días se confirma la separación con Tony Costa, quien es el padre de su hija Laya. Hay que esperar para ver cómo termina esta historia, si habrá una segunda oportunidad entre Adamari y Tony o si de verdad todo se culmina. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestra página de Facebook y comenta acá abajo qué te ha parecido esta noticia. Esto fue Famosos al Día, nos vemos.